Amigos, en esta parte vamos a Panamá porque ya está bien cerca la llegada del Papa Francisco a la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, y por cierto que en Panamá hay controversia y hay una polémica por los gastos, lo que cuesta la llegada del Papa a Panamá. Y es que la diputada Zulay Rodríguez, de oposición, ha criticado la inversión que se le está dando a la construcción de una tarima que utilizará en esta Jornada Mundial de la Juventud. La diputada habló de su inquietud en sus redes sociales y durante una sesión plenaria en la Asamblea Nacional. Continúan los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. La inversión hecha por la Administración de Juan Carlos Varela para la construcción de la tarima que recibirá a los peregrinos durante la actividad ha despertado la crítica de la diputada Zulay Rodríguez. Rodríguez ha manifestado su preocupación en sus redes sociales, en donde hace una comparación de las inversiones destinadas para otras infraestructuras. Y también habló de su preocupación durante la sesión en el plenario de la Asamblea Nacional. Aquí hay una joven que se ha dedicado en sus redes sociales a señalar que porque yo estoy criticando los 12 millones de dólares que están gastando en una tarima para la JMJ porque venga el Papa Francisco. Estoy segura que el Papa Francisco jamás estará de acuerdo con 12 millones de dólares para una sola tarima, para una sola vez. Por otro lado, autoridades de la Iglesia Católica dijeron que el Papa solicitó que organizaran algo sencillo para su visita en la Jornada Mundial de la Juventud. Aunque el arzobispo Monseñor Ulloa respondió a la crítica al decir que todo está marchando bien y que no se sienten afectados por tal inversión. Las cosas cuando son buenas siempre van a tener detractores y esto lo tenemos muy, pero muy, muy claro. Así que cuando hay problemas podemos decir que las cosas marchan bien. Si no hubiera problema entonces hay algo turbio y oscuro. O sea que no les afecta la crítica por los 12 millones de dólares de la tarima. ¿Por qué? ¿Por qué me va? ¿Nos va? Eso tiene, está en Panamá compra, al final todo se va a estar dando hasta el último centavo de lo que se ha estado gastando. Bueno y a pocos días de la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá que se realizará entre el 21 y el 27 de enero, los peregrinos chilenos ya comienzan a participar de las tradicionales misas de envío. En la Catedral de la Arquidiócesis de Santiago se reunieron cerca de 400 jóvenes para orar y ser bendecidos por el Obispo Auxiliar de ese lugar, Monseñor Cristian Roncagliolo. Catedral de Santiago y hoy tendremos la misa de envío para todos los peregrinos de Santiago que conversarán en embarcarse. En solo tres días más, rumbo a Panamá 2019. Queridos hermanos, la JMJ es un carrete espiritual extraordinario, es un gran carrete de la fe, donde nosotros podemos volver nuevos si nos dejamos transformar por el Señor. Nosotros vamos a la JMJ a encontrarnos con Cristo. Y la culminación del encuentro con Cristo es que Pedro, el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos confirme en la fe. Si uno fue a Panamá a un turismo espiritual, no sirve de nada. Si uno fue a Panamá a encontrarse con Cristo y a convertirse, valió la pena. El lema de la JMJ está sacado de las palabras de la Virgen. Pidámosle a ella, a nuestra Madre, que nos regale un corazón abierto y disponible para que esta JMJ sea realmente un acontecimiento de la fe que convierta nuestro corazón. ¿Qué significa para ustedes esta misa que ya estamos despegando y ya para Panamá? Estamos emocionados igual, somos poquitos, pero hemos trabajado harto, así que estamos esperando ansiosos. ¿Y para ti qué significa llegar a Panamá? No sé, una oportunidad única que no todos tienen, pues es algo tan, no sé, bacán que estoy como muy entusiasmada llegar a Panamá. ¿Cuándo viajas tú? El 18 de febrero. ¿Qué importante? ¿De enero? O sea, de enero. ¿Qué emociones tienen en este momento? Súper ansioso y ojalá sea como lo que uno espera, que más que ir con joven y todo, en verdad tener el sentido de la iglesia en el encuentro. Voy con todo el ánimo que tenía para vivir esta experiencia, sea lo que Dios quiera, y nada, pues para volver lleno del espíritu. ¿Cómo fue la logística de ir preparándose para llegar a Panamá? Una locura, confiar mucho en Dios, porque aquí hacemos lo que se puede, pero nada, tratando de tener reuniones mensuales, preparar a las mamás también, como teniendo la mayor comunicación posible. Se habla mucho de renovar la fe, renovar la esperanza. ¿En lo personal te sientes justificado con esas palabras? O sea, eso es, como que esto es un encuentro igual, te ayuda, Caleta, como eso. A renovar la fe, a refrescar un poco esto que de repente se pierde cuando uno lleva la monotonía. Que Dios los bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con la alegría de estos peregrinos de Santiago que recibieron ya la bendición por parte del Monseñor Cristian Roscacriolo, cerramos la misa de envío para todos los jóvenes que ya se embarcan, Trupa Panamá 2019. Bueno, qué bonito, ¿no? Esta manifestación de fe desde Chile que nos llega a través de la Jornada Mundial de la Juventud y toda su multiplataforma de medios. Además, también les vamos a comentar que no solo es de misas, de papas, también de la homilía que se va a vivir en esta jornada, sino que también hay recreación, hay gastronomía y deportes. La Jornada Mundial de la Juventud contará con un evento deportivo, ya que este 23 de enero se llevará a cabo la Copa de Fútbol de la JMJ 2019. La competencia tendrá lugar en las canchas del Sports Center de Panamá y las inscripciones para el torneo fueron ya cerradas el 31 de diciembre del 2018. Esto lo aseguró la coordinadora del torneo. También mencionó que países de todo el mundo, sudamericanos, europeos, africanos, asiáticos, participarán en este torneo. Además, que también representa una oportunidad para que los jóvenes peregrinos se unan y trabajen en equipo. ¡Qué bonito! Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!